Aquí está la secadora, la cocina, lavadora, nevera, microondas, lavaplatos, esta es la sala comedor, aquí está el segundo baño, el baño social, completo con todo. Aquí está la segunda habitación con su clóser, esta es la vista de la segunda habitación, y aquí está la tercera habitación con su clóser, esta es la vista de la tercera habitación, esto está en una unidad cerrada, que tiene piscina, tiene portería, tiene clubhouse, está pidiendo 1.100 dólares mensuales de renta, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias, su redacto hay confianza, estamos para servirle, casas buenas, bonitas y baratas, en la parte de atrás del apartamento, una zona verde, bonita, y este es el apartamento, está en el primer piso.